Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes Dokurokubi, originario de las creencias japonesas, esta maldición afecta principalmente a las mujeres las cuales durante el día parecen seres humanos normales pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes incluso kilométricas y si lo desean pueden cambiar la forma de su cara a la de un ogro las Dokurokubi se pueden dividir en dos tipos las que saben que tienen esta maldición y las que no lo saben estas últimas estiran su cuello estando inconscientes como una especie de sonambulismo y a su vez cada una de estas pueden ser casi inofensivas o totalmente perversas debido a su condición ellas tienen la necesidad de asustar y espiar a la gente las inofensivas lo hacen para molestar y curiosear y para alimentarse drenan un poco de la energía vital de la víctima suficiente para sobrevivir igualmente pueden nutrirse bebiendo el aceite de las lámparas pero por otro lado las Dokurokubi perversas gustan de aterrar a tal punto de dejar traumada a la víctima además de drenarle grandes cantidades de energía o incluso algunas versiones dicen que ella se bebe la sangre de sus víctimas con sus grandes colmillos como si se tratara de un vampiro y también es capaz de tragarse a una persona entera como si se tratara de una serpiente pues sus cuellos cuentan con músculos capaces de triturar el cuerpo de la persona ahora una mujer puede saber si es una Dokurokubi si tiene estrias pálidas en el cuello debido a los estiramientos que realizó mientras se encontraba dormida o también si recuerda sueños en que veía su habitación u otros sitios desde ángulos inusuales por otra parte según la versión esta maldición se adquiere como castigo ya sea por quebrantar los mandatos budistas por ser una persona que disfrute de espiar a la gente en sus casas o como un karma a malas acciones propias o de los antepasados por ejemplo se cuenta la historia de un señor que robó dinero para poner una posada y como producto del karma su hija nació y se convirtió en una Dokurokubi por último estas criaturas mueren si no regresan a su cuerpo antes de que salga el sol por lo que una manera de asesinarlas es destruyendo sus cuerpos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!